Bueno gente, pará, 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 yo empiezo, el mío graba más Bueno gente, antes de empezar a comer, vamos a presentar lo que vamos a comer Y vamos a presentar la comida que nos vamos a comer Es increíble esto, no nos vamos a gastar un mango Lo bueno es tener contacto, ¿eh? Ahí va, vamos, yo soy el primero que va a empezar a comer Mirá con quién estoy Hola, ¿qué tal? Bueno, mirá, mirá, chiquitito, chiquitito, estamos comiendo Chiquitito, no se ve un carajo, a ver Papas fritas, ¿qué tenemos acá? Una papa, jamón, abajo está la milanesa Milanesa napolitana, increíble, y un huevo Pan, coca, ¿basta qué, culiado? Qué manera, qué bien que voy a comer esta noche, culiado Hoy, domingo, el día domingo, el día más molante Pero el día con más apetito ¿O no, gorda? No, no, ya empiezo a comer, chau, chau Sí, chau, gorda, que le empiece a comer, pero no para Vamos a dejar acá A ver No, no se puede Viste cuando la gente nos mira y nos dice que es loco de mierda Bueno, esto es loco de mierda Bueno, gente, nos vamos a comer Nos vemos Chau, chau, gorda Bien, vamos a comer, chau, 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 chau Gracias.